Dice, se desestima la proporción de fumadores de una población mediante una muestra aleatoria Si la proporción de fumadores en la muestra es 0,2 Y el error cometido en la estimación ha sido inferior a 0,03 Con un nivel de confianza del 95% calcula el tamaño mínimo de la muestra Entonces, ¿cuál es la fórmula del error? En las proporciones, ¿cómo es? Z de alfa partido 2 por... Yo creo que era raíz de P por Q partido N Pues mira a ver Algo cierre Eso era Entonces Me dice que el error es 0,03 Voy a calcular Z de alfa partido 2 Entonces que 1 menos alfa es 0,95 Alfa es 0,05 Alfa partido 2 es 0,025 Entonces Ya habló la lista ¿Usted lo sabe de memoria? Sí, lo sabe de memoria Ya es que hay número que saberse Entonces habría que buscar la tabla 0,975 Y Z de alfa partido 2 es 1,96 Y tengo que buscar todavía el del 90 ¿Y el libro? Dame el libro La riero, 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 riero La riero, riero, riero Siempre ponen lo mismo Qué aburrimiento 1,96 por raíz De P que es 0,2 Por Q que es 1 menos 0,2 0,8 Partido N Y tengo que calcular N Tengo que ver ¿Cuánta gente le tengo que preguntar? Para estar seguro el 90% Entonces lo voy a despejar tranquilamente Paso 1,96 aquí dividiendo Me queda raíz de 0,2 Por 0,2 Por lo poquito a poco 0,16 Partido N Ahora voy a hacer 0,03 Partido 1,96 Me da Ufff 0,0153 Vamos a poner Y ahora para tener esto Tengo que elevar los dos miembros al cuadrado ¿Vale? Entonces 0,0153 Al cuadrado Es igual a 0,16 Partido N Al cuadrado E 0,000 No, no se quita Se elevan los dos miembros al cuadrado Que no es lo mismo Tú dices que se quita Yo no puedo decir que se quita Pues realmente no se quita Se simplifica Y ahora paso la N multiplicando Y el 0,000 dividiendo Y me queda Que N es 682,95 Entonces le tengo que preguntar A 683 personas Para quedarme tranquilo A un 95% De que la proporción Es 0,2 Dice Si en otra muestra De tamaño 280 El porcentaje de fumadores Es del 25% Determine A un nivel de confianza Del 99% El correspondiente Intervalo de confianza Para la proporción De fumadores De esa población Esto lo puedo borrar ¿No? Entonces Me queda que N vale 280 P vale 0,25 Y ahora me piden Un nivel de confianza Del 99% Entonces voy a hacer 1 menos alfa Es 0,99 Alfa es 0,01 Alfa partido 2 Es 0,005 Busco en la tabla 0,995 Y fuera me da ¿Cuánto? 2,2575 2,575 Muy bien El intervalo de confianza Era La proporción Menos el error Que acabamos de ver Que era Z de alfa Partido 2 Por raíz De P por Q Partido N Y P Más Z de alfa Partido 2 Por raíz De P por Q Partido N Entonces me queda 0,25 Menos Yo voy a calcular El error una vez Y ya está El error sería 2,575 Por raíz De 0,25 Por 1 menos 0,25 Que es 0,75 Partido 280 No Pues yo calculo el error Y luego lo sumo y lo resto Yo tengo que hacer la misma cuenta dos veces Luego si me lo piden Pues ya lo tengo calculado 0,0666 El número del demonio Chan, chan Eso es que estás tú Mardita Tú ríete Entonces 0,1833 Y 0,3166 Y ya está Eso es lo que hay Que 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 es lo que hay